Muchísimas gracias Mónica, todos los medios de comunicación y los yopaleños y casanareños que nos siguen hasta ahora. Bueno, tú lo mencionabas y aquí Ingeniero Álvaro, el aplauso y el agradecimiento para todo el equipo de infraestructura, de verdad que se lucieron con este trabajo mancomunado, como lo ha dicho el alcalde Suen, no solamente para la Secretaría sino para la comunidad porque aquí como la Pirinola todos ponen y realmente la comunidad y los funcionarios de los diferentes despachos del gabinete colocamos nuestro granito de arena para tener un éxito total de estos tres días de ferias y fiestas en el corregimiento de Morichal. Una plazoleta que ya queda para la comunidad y que queda para el desarrollo que proyecta este corregimiento de Santa Fe de Morichal. Desde el Instituto de Cultura y Turismo muy felices pudimos cumplir el reto que nos propuso el señor alcalde de tener actividades donde primero los artistas locales, los de nuestra casa, los de nuestra tierra, como siempre fueran el escenario principal, fueran los protagonistas de la tarima. Es así que hoy quiero contarles que alrededor de 14 artistas locales estuvieron engalonando, engalonando, engalonando la tarima de las dos noches culturales. De igual manera y aquí me llena el corazón porque estos son los resultados, esos que quizás no son de cemento pero que construyen más sociedad y que construyen una mejor yopal. Siete niños talentos estuvieron allí, niños que posteriormente y en unos años serán los protagonistas principales de esas tarimas y acá a todos los papitos y mamitas gracias. Tuvimos a las hermanitas Blanco, tuvimos a los hermanos Talento que son los hermanos Cubrucos, tuvimos al gran Julián Pan y tuvimos también a otro de nuestros artistas incluidos dentro de los niños talentos. Además de ellos 29 bailarines, sé que ustedes los disfrutaron, la llamada Bolañera, estos niños hermosísimos que tienen un talento particular con todo el ritmo del porro y demás que estuvieron allá también acompañándonos en los actos de protocolo. Alrededor de esos fueron más de 38 niños que estuvieron acompañando los escenarios de ferias y fiestas. Cuatro artistas nacionales principales y con ello un total de alrededor de 30 mil visitantes solo en la tarima de noche cultural y aquí de verdad felicitaciones por el buen comportamiento, felicitaciones por habersela gozado. Ese fue un trabajo no de dos días, no de tres días, fue un trabajo suen de casi un mes de mesas de trabajo y entonces aquí pues de nuevo demostramos con lo que acaba de decir la doctora Fabiola que esto es más que un bazar, que realmente aquí estamos generando una reactivación y estamos generando un abrazo y un apoyo a las comunidades que quizás hasta hoy siguen siendo afectadas por muchas situaciones socioeconómicas que tiene el municipio de Yopal. Decirles también que durante este fin de semana fueron alrededor de 5 mil 200 visitantes que ingresaron al municipio de Yopal a través del aeropuerto del Alcarabán y a través de nuestro terminal de transporte. Un dato que podemos hoy darles gracias a la subdirección de turismo y a los puntos de información turística que esta administración reactivó para el servicio de los yopaleños. Entonces finalizamos también dando el buen balance del color festival, aquí se me olvidaba, 500 jóvenes de Morichal estuvieron allá disfrutándose de un momento para la familia, de un momento sano, de libre esparcimiento, decirles que hubo de todo tipo de actividades en estas ferias y fiestas y bueno, con mucha alegría hoy con todos mis compañeros de gabinete entregando este balance para la ciudad. Muchísimas gracias.